En el principio crió Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo Y el espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas Génesis Esto es Génesis, se llama así porque este es mi comienzo Y para quien no me conoce voy por el nombre de Enzo 25 años, mi cerebro no me siento Escucha como yo pienso y voy a mi que te convenzo Yo no rapeo ni escupo versos Yo solo pinto con palabras cuadros de como me siento Detrás de lo que converso hay un gran conocimiento Y para hablar lo que no sé prefiero honorar el silencio Mi mayor acomplecimiento Sería hacer que alguien entienda de la forma en que me siento Alto de reconocimiento Alto de superarme a mi mismo cuando ni siquiera intento Alto de probar que le meto y no me convenzo Estoy alto de estar alto y que mi ego siga hambriento Sobresaliendo como ángel en el infierno Hice mi propio camino, no seguí ningún ejemplo Yo empecé desde cero y hoy me considero Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Soy yo los números, nada más conmigo cuento Mi futuro en el presente estoy haciendo Tengo algo atrás de mí, estoy muy adelantado pa'l tiempo Mis sueños no los sueños, sueños los sueños despiertos Te sueño un zombie y tanto tengo que no duermo Pa' tener la ambición que tengo y que te enfermo La pasión que siento por esto, por dentro, tardiendo Esa inspiración que ahora tú estás sintiendo La energía que yo te estoy transmitiendo Pero hablarle con sentido es como hablarle vida o muerto A no ir de rapero malo, yo quisiera ayudarlo Tan enfermo estoy rasmo sentido, déjenme curarlo Lo veo cayendo en un abismo y le extiendo la mano Pero prefiero me hundir, siento a mi tico, no a bacano Decepcionado porque ya me di cuenta de que no importa el talento Solo importa que fama uno tiene Van a dudar de mí hasta aquel día en el que yo llegue Mientras tanto esta ambición se alimenta gracias a ustedes Mirando al horizonte en una tarde me di cuenta Que existen palabras mudas y existen miradas ciegas Mucha gente juzga al otro solo por la vestimenta Ejemplos de miradas ciegas Palabras mudas son aquellas que llevan Lo mismo que una mujer sin alga ni pasado Nada detrás de ella No me sorprendo al oír mentiras bellas Ya que el silencio me ha dicho verdad de más de mil maneras Dicen que en la cara se me ve la adema Pero como dice el lema Nada es lo que aparenta Llegará la calma después de la tormenta Mala fe no toma aviones quizá causa de turbulencia El hecho es que tenga un cerebro como ustedes Y aunque camine como ustedes Y aunque me vean entre ustedes No quiere decir que pienso como ustedes Ni que mi destino será el mismo que el de ustedes Pienso extra diferente Futuro extra celeste En la tierra con ustedes Pero soy extraterrestre Mi diferencia me hace único Parábola Soy lo que quieren ser y nunca serán Metáfora Si le suman mi pasado a mi presente resultado Da futuro que siempre estuvo allí Pitágora Y no es que yo me considere más que nadie Ni que me crea más que nadie Ni aquero se ando a nadie Pero me causa rabia saber que hay unos cuales Que hablan de nadie y son considerado alguien Mientras mi mentalidad proviene de un lugar distante De un día de la semana y de otro mundo igual que Marte Mi ausencia siente mi presencia Pueden escucharme Decir algo que se quede en su conciencia Eso es arte Estoy tan docente Empiezan a cuestionarse Estoy hasta cuando no estoy Yo soy igual que el aire Dejaron todos mis días pasar igual que en un desfile No supían diferenciar Despierto de jardines Muchos tienen que ver el árbol pa' traerles las raíces Solo me apoyarán cuando suenen otros países Y no vivo para recordar pero yo nunca olvido La puerta que toqué y que me cerran en el camino Antes me encojonaba pero lo cojo tranquilo Porque los que no me abrían un día se verán conmigo El mundo es redondo y da muchas vueltas el destino Andé con un abogado, tengo memoria de testigo Que a todo el mundo pedí ayuda y a mi nadie quiso dámela Y ya que no es tan necesaria, todos quieren brindármela Hablaban de números y letras como en álgebra Querían vivir de mi como hombres los niños de África Mantuve mi fe, no perdí la esperanza Me olvidé de esos tigres y hoy vuelo como un águila Querían manipularme la emoción que yo esperaba Al parecer era ver lágrimas en los ojos de esta máquina Me iba, me vire y nada más le dije I'll be back Los años han pasado, nunca me fui, now I'm back Ahora todos quieren entrar pero mi puerta está cerrada Estoy cobrando lo que yo pagué al que quiera bregar Y a todo eso vende sueño y le quisiera recordar La vida en un banco del que nadie se va de bien donar Lo que empieza en el movimiento siempre será recordado Pero los escucho y siento que en el pasado se quedaron Hay una gran diferencia entre clásico y anticuado La experiencia no se improvisa, de eso yo te imagino claro Pero miré la hora y vi que su momento había pasado Y su falta de intelecto solo me lo ha confirmado Yo soy E, N, Z, O, pa' que el que no te claro Soy la salvación del género, los tiempos han cambiado Yo soy la salvación del género, los tiempos han cambiado Soy la salvación del género No, no, no